Muchas gracias, muchas gracias Don Humberto Luna ¡Qué gran honor! Regálenme un aplauso para este señorón el ícono de la radio, Humberto No sé si sigue la actuación o hacemos una pausa para saludarlo Lo hacemos una pausa Nomás le voy a pedir que se caigan Está muy platicadora la que más Vamos a dialogar por un minutito y luego se pueden reír lo que quieran Mario Ramírez 1900 cuando llegaste y te vi en una actuación 93, estamos desde el 93 por acá, soy el mismo ¿Viniste a trabajar? Sí, vine, llegué, contraté para un teatraso ya sabes, cuando te dicen Estados Unidos yo me imaginaba los rascacielos y todo eso y me trajeron a un lugar muy muy bonito que se llama Huntington Park y ahí cerquita está, ¿cómo se llama? el teatro, estaba el teatro Los Pinos este, no déjalo tranquilo vino a chupar no, pero no hablar sí, no he chupado nada, ¿verdad? y me metió horas ¿y luego? No, pues de ahí del teatro Los Pinos este, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente entre ellos, pues aquí el maestro y fue en un teatro que ya desapareció donde nos conocimos en San Bernardino lo invité a participar en mi programa de radio excelente participación de él luego vino la hora lunática donde también Mario formaba parte del elenco de comediantes con una actuación extraordinaria de María Chona de Sol eso fue tres años después claro que me invitaste a la radio y estaba yo desde entonces era lunático de don Humberto en el programa de la Tenky de 10-20 y yo hacía un personaje de una indita una indita que más o menos decía ay señor, ay niño luna es que no nos dejan hablar estos ¿por qué no nos corren? de la María Chona la María Chona que estaba ya con doña Kika y estaba yo hacía otro personaje que era el licenciado Jaladosky, ¿no? ¿cómo le hacía? hoy cada día tenemos muchas noticias estamos en vivo y en directo desde el programa con Humberto del señor Humberto en la verdad a saber era Jaladosky, ¿no? ay muchas gracias Jaladosky, sí y ahora actualmente ¿qué está haciendo Mario Ramírez? seguimos trabajando seguimos haciendo cine yo soy, tengo la dicha de ser el primer mexicano que le da en la torre a Arnold Schwarzenegger en sus propias películas ¿eso? hay una película Sabotage si puede yo soy el comandante que se queda ahí con la feria de Arnold en la película y seguimos haciendo y seguimos haciendo cines cines, sí igual que tu esposa haciendo cine y comerciales la vi en el comercial de Vergara ¿cómo se llama? de Sofía Vergara sí mi esposa actriz hay en el de los gig la gig ella es la que sale con Sofía Vergara y el próximo 6 de enero déjenme le hago su comercial la película se llama Babido sale Jackie Torres con Brad Pitt y Toby Maguire y no me acuerdo si me llaman otra actriz ahí la van a ver eso es hacer cine en Hollywood no como yo 27 pinches películas en donde todas me matan ¿pero qué películas? no, pero no en todas me matan no en todas me matan en una no me mataron en esa me ahorcaron pues damas y caballeros se quedan con el entretenimiento de un gran señor de la comedia elegante buena presencia carismático robador de novias etcétera etcétera Mario Ramírez el comodín buenas 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 noches señores que pachanga muy buenas noches ahora sí vamos a arrancar pero como están como medio fríos vamos a hacer una dinámica hagan de cuenta que de verdad llegó un artista muy muy famoso imagínense es que está difícil pues aquí puros puros artistas es difícil y es intimidante dentro de todo tener a muchas estrellas este aquí presentes todos los he escuchado y digo wow esos son artistas y otros artistas consagrados porque si quiero decirlo si si he tomado esto de arreglarlo mucho se lo debo al señor Alex del Castillo porque yo desde desde chavito si perdón que lo diga pero desde chavito yo lo veía que elegante que presencia y que respeto tenía a su público entonces vamos a hacer de cuenta que llega un artista cuando yo entré todas las chamacas gritos así de ah papacito quiero hazme un hijo en serio además me pueden aventar la ropa interior las jovencitas nada más ¿sale? no no las otras está muy frío el suelo mejor entonces vamos a ver y ah y también los caballeros también para que no se quede en serio aquí el señor que tiene cara como de Alberto Vázquez volvila señor vamos a ver volviendo me creo también los caballeros pueden gritar cosas sencillas como maestro oh que chingones acá vienes hagan de cuenta la cosa es echar cotorreo pero que todo mundo se vaya entreteniendo porque hasta ahorita estos no son los únicos que se han divertido ¿verdad? pero que bueno de eso se trata de que todos reinamos con ganas de reír a ver vamos a ver como es el ambiente me sabe un tantito tantito más bueno perdón vamos a ver damas y caballeros esta noche en las tequilas restaurant directamente desde las vegas atrásito de las nadas con ustedes Mario Ramírez el comodín casi siempre le hago así como dice me lo va a cobrar bueno pues son las cosas que aparecen de último ahora así que ya saben que tenemos hasta tenemos hasta es más me sentí ahorita que estaban hablando del señor Fernando Lescano gran director y entrenador de árbitros vamos a seguir este ambiente como si estuviéramos en el estadio completamente lleno y vamos a hacer un poquito de fútbol con esto que dice más o menos así venga estamos en vivo y en directo así así africanado este primer antes de ganar el fútbol saludamos a toda la fusión deportiva en este ambiente versayesco versayesco saludamos a toda la gente bienvenido mi querido José de mirada musical le quita los lentes y ve una curmeta estamos saludando a toda la fusión deportiva ese de rojo está en su mes aquí tenemos aficionados al canto que están esperando en estos momentos los resultados por allá saludamos a las bellísimas jueces que están deliberando están tomando nota pasa el lápiz se lo pasa la otra le dice la uno la dos la tres tuya mía presta carícela ahí los vemos deliberando quién es en ese ambiente versayesco de uff uff y recontra uff entonces vamos a saludar acá tenemos el señor el ay caray se me estaba ahí la pila la pila por si las dudas hay que estar con el entonces vamos con el otro micrófono por si las dudas por aquello de que por si las fly saludamos muchas gracias está vivo juan gabriel aquí nos visita no no se trata de juan gabriel se trata de otra leyenda de quién se trata mi querido amigo luis ángel don luis ángel angelito un saludo para toda la afición para todos los amigos de luis ángel estamos admitiendo en vivo en directo desde la tequila y ahora sí vamos a ver más deportes aquí con fernando schwarz que nos tiene un informe que tal fernando que tal amigos un saludo para toda la afición deportiva y nos acaban de informar que un tranquilo tranquilo que le regresen las gachas al caballero porque desde este ángulo como que se ve medio sospechoso pero gracias por ser tan acumenido un aplauso para todos los flores que nos reciben en su casa saludos a toda la afición deportiva a nombre de un servidor fernando schwarz y bueno pues ya que estamos entre campeones vamos a traer directamente desde Sinaloa hay gente de Sinaloa al César de los cuadriláteros Julio César Chávez que viene a saludar por ahí vemos a César el aplauso para toda afición deportiva el César de los cuadriláteros Julio César Chávez Buenas noches buenas noches a todas las aficiones a todas las aficiones deportivas quiero saludarlos quiero hacer una aclaración porque me han dicho que por qué no me he traído que por qué no me traje a mi Julito 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 prestenme atención por favor mi Julito no puedo venir porque está entrenando porque estamos preparando una pelea para que se enfrente con el canero es que muchos dicen que mi hijo que por qué anda que seguramente no puede por las drogas pero ya dejó las drogas ya no sabemos dónde ya no estoy entrenando yo le digo hijo pega duro pega duro y me dice la última la última pelea que tuvimos le dije ¿puedes continuar? me dijo sí papá pero otro día porque me está madreando este rey y eso que era Alfredo Adame bueno ahí está gracias estoy corriendo porque quién sabe cómo andamos de tiempo pero yo le doy es que gracias gracias yo entiendo cómo es lo de los concursos yo pues ya muchos han visto mis números entonces digo ¿de quién platico? pues dicen platica algo que de pronto ¿cómo empecé? yo empecé en un concurso haciendo imitaciones y todo eso y era yo muy niño empecé a los 7, 8 años y era ¿ya había coyotes? claro y era un personaje que yo lo veía en la pantalla y pues me cautivó me cautivó y dije algún día algún día lo voy a imitar estaba yo muy niño y fue en un concurso de disfraces en un internado yo estudié en un internado en México aprovecho para saludar a los amigos del internado Francisco I. Madero no aquí lo dejo maestro aquí internado 17 Francisco I. Madero donde gané el concurso imitando a este ícono del cine mexicano Cantinflas y cuando era yo niño de verdad que cuando uno lo programan en la mente se dan las cosas dije cuando yo sea grande voy a hacer la película de este personaje y efectivamente estoy hablando de don Mario Moreno Cantinflas que fue el que me abrió las puertas al cine yo hice la primer película dedicada a don Mario Moreno Cantinflas interpretándolo la película se llama No hay derecho joven al lado de don Julio Alemán y Tati Cantoral y entonces él claro estaba yo más flaquito todavía no había pandemia pero voy a tratar de recrear un poquito a este genio de la comedia con el aplauso de ustedes y esto que más o menos diría sí pero algo bailadito para seguir en este ambiente diría con ustedes don Mario Moreno Cantinflas Ciudadanos de esta ciudad que estamos aquí porque si estamos aquí pues que bueno chatos ya llegaron no lo van no lo van de callando chata porque de por sí lo están viendo que usted la señora que son ustedes nomás su hermana la hermana algo así apenas se están cogiendo cariño verdad como que se andan agarrando confianza así más o menos oiga oiga usted no pues que bueno que vengan todos en pareja pero levanten la mano todas las parejitas una parejita y otra allá el caballero nomás trae una cara de matón no y lo que sea cada quien usted muy muy chulo usted caballero es celoso si es celoso pues con esta chulada pues como no verdad y usted damita es celosa no pues con esa cosa pues también pues no es así como que ay me saqué la lotería verdad seguro le han de estar haciendo bullying las demás viejas criticonas viejas hasta las de hasta la el jurado ya están calificando no a ver quién trajo el padero más gacho no no hay que ser celosos porque hay que se los diga el señor Vicente Fernández con aquella canción de los celos y a ver y es más para que vean quién fue el que les dio las clases de canto a los concursantes del día de hoy arránquese mi mariachi nomás para que vean que se leen siete machos y vamos a ver si se la saben se quedan callados porque ya vi que cantaron y si quieren platicar pues agarren si este sonso y vengan sepan te miré estabas junto a este homosexual vas aquechándote un tamal y ay 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 yo muero de felicidad que no voy a ser yo que tarde comprendí contigo contigo tenía todo y lo perdí y esto es el que hace el daño me enloquece jamás te aprendí a vivir sin ti lo peor es que muy tarde comprendí contigo tenía todo contigo tenía todo contigo tenía todo y lo perdí cumbia y ¡Gracias!